¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Nos encontramos ante un auténtico monumento futbolístico de Escocia. Así es, hoy estamos transmitiendo del extraordinario Celtic Park, Klaus Gow. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Pelotazo largo y agüico. La saca fuerte hacia arriba. Demasiado tranquilo el partido por ahora. Jotun. Esta puede ser. Es falta. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Una definición histórica Eso fue un remate sensacional La puso como con la mano Verdaderamente increíble Una pegada magnífica, brillante La puso como con la mano, extraordinario Un gran remate y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja ¿La aguantará? Se la saca de encima Es evidente que están buscando abrir el juego Fijate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera No paran de moverse Los están enloqueciendo Claro La idea es liberar el carril del medio Porque los centrales se cierran bien Cabecea puede ser Brillante el arquero Espectacular Esta no es una cajada cualquiera La juega bien hacia adelante Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Ahí está el cabezazo Fue un buen intento Pero no alcanzó Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Parot Parot Interviene, intercepta Recupera Y evita una chance al rival Vuelve a jugar Hacia adentro Lozola Tremendo Pego en el travesario Allí están despejándola La tira larga cerca del área Traba La lucha y gana El balón Cuidado que puede terminar Y para el arco Extraordinario arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Sant Pedri Sant Pedri Sotun Sotun Cuidado Esta puede ser muy buena La abre el sector izquierdo Buen pase Metió el disparo La defensa de la defensa La defensa respira aliviada Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado Millón Sotun Sotun El partido El partido está en una hora exacta La manda la hacia adentro Está haciendo lo que tiene que hacer No le queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece, Diego? Así es, Rodo Se la saca de encima La abre el sector izquierdo Buen pase Lozola Está habilitado La saca fuerte allá arriba Burdizo Busca al delantero A ver si lo encuentra Sotun La aguantará Ahí va Puede tirar ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Señoras, señores Amigos del fútbol Ampliaron la ventaja 2 A pesar del desvío El gol se lo vamos a anotar a él Se estira la diferencia 2 a 0 es el marcador El 2 a 0 empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo No creo que sufra mayores sobresaltos Se la saca de encima Se la saca de encima ¡Sotun! Tremenda barrida Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Lozola 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 La tira lejos de su campo Intenta un pase al vacío ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! Lo separan 3 goles Tiene prácticamente el partido en el bolsillo Está brindando un gran espectáculo con esos toques Es el fútbol en su estado puro A disfrutarlo Otra vez a sacar del medio El resultado parcial Es 3 a 0 Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Abre muy bien la defensa con este pase La saca con los puños Sacan el balón Y respiran por el momento ¡Sotun! Tira un pase largo hacia adelante ¡Qué salida en falso! ¡Por favor! El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro El equipo rival nunca empezó Se vio superado, dominado y entregado Una paliza Inolvidable ¿Qué te parece el partido, Diego? La clave de este triunfo estuvo en el trabajo defensivo Los de atrás se mostraron muy sólidos Y el arquero respondió cada vez que lo exigieron Vivimos una jornada inolvidable Nos vamos a descansar completamente satisfechos Gracias de parte de Rodolfo de Paoli Y de Diego La Torre